Que rico esa fotito que subiste en el close friend No le cabe ese bumper, sí Ella sabe que rompe el gato Que estas solteras me tiraron el dato Y como no tienes gato, llame pa' verte Volvo adentro del merced, te empañé W, bebé Extraño, parece una modelo, parece una actriz Es D que está grande y se shoddy Como la que recibo ese body No le ha vuelto a verle en el cari La última vez fue perreando bielo con los billetes Bebé Que rico esa fotito que subiste en el close friend No le cabe ese bumper, sí Ella sabe que rompe el gato Que estas solteras me tiraron el dato Y como no tienes gato, llame pa' verte Volvo adentro del merced, te empañé W, bebé Extraño, parece una modelo, parece una actriz Es D que está grande y se shoddy Como la que recibo ese body No le ha vuelto a verle en el cari La última vez fue perreando bielo con los billetes Ya que me voy Que rico esa fotito que subiste en el close friend No le cabe ese bumper, sí Ella sabe que rompe el gato Que estas solteras me tiraron el dato Y como no tienes gato, llame pa' verte Volvo adentro del merced, te empañé W, bebé Extraño, parece una modelo, parece una actriz Es D que está grande y se shoddy Como la que recibo ese body No le ha vuelto a verle en el cari La última vez fue perreando bielo con los billetes Ya que me voy 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 Que rico esa fotito que subiste en el close friend No le cabe ese bumper, sí Ella sabe que rompe el gato Que estas solteras me tiraron el dato Y como no tienes gato, llame pa' verte Volvo adentro del merced, te empañé W, bebé Extraño, parece una modelo, parece una actriz Es D que está grande y se shoddy Como la que recibo ese body No le ha vuelto a verle en el cari La última vez fue perreando bielo con los billetes Ya que me voy Que rico esa fotito que subiste en el close friend No le cabe ese bumper, sí Ella sabe que rompe el gato Que estas solteras me tiraron el dato Y como no tienes gato, llame pa' verte Volvo adentro del merced, te empañé W, bebé Extraño, parece una modelo, parece una actriz Es D que está grande y se shoddy Como la que recibo ese body No le ha vuelto a verle en el cari La última vez fue perreando bielo con los billetes Ya que me voy Que rico esa fotito que subiste en el close friend No le cabe ese bumper, sí Ella sabe que rompe el gato Que estas solteras me tiraron el dato Y como no tienes gato, llame pa' verte Volvo adentro del merced, te empañé W, bebé Extraño, parece una modelo, parece una actriz Es D que está grande y se shoddy Como la que recibo ese body No le ha vuelto a verle en el cari La última vez fue perreando bielo con los billetes Ya que me voy Que rico esa fotito que subiste en el close friend No le cabe ese bumper, sí Ella sabe que rompe el gato Que estas solteras me tiraron el dato Y como no tienes gato, llame pa' verte Volvo adentro del merced, te empañé W, bebé Extraño, parece una modelo, parece una actriz Es D que está grande y se shoddy Como la que recibo ese body No le ha vuelto a verle en el cari La última vez fue perreando bielo con los billetes Ya que me voy Que rico esa fotito que subiste en el close friend No le cabe ese bumper, sí Ella sabe que rompe Que estas solteras me tiraron el dato Y como no tienes gato, llame pa' verte Volvo adentro del merced, te empañé W, bebé Extraño, parece una modelo, parece una actriz Es D que está grande y se shoddy Como la que recibo ese body No le ha vuelto a verle en el cari La última vez fue perreando bielo con los billetes Ya que me voy Que rico esa fotito que subiste en el close friend No le cabe ese bumper, sí Ella sabe que rompe Ella sabe que rompe Que estas solteras me tiraron el dato Y como no tienes gato Llamé pa' verte Volvo adentro del merced, te empañé W, bebé Extraño, parece una modelo, parece una actriz Es D que está grande y se shoddy Como la que recibo ese body No le ha vuelto a verle en el cari La última vez fue perreando bielo con los billetes Ya que me voy Que rico esa fotito que subiste en el close friend No le cabe ese bumper, sí Ella sabe que rompe Que estas solteras me tiraron el dato Y como no tienes gato Llamé pa' verte Volvo adentro del merced, te empañé W, bebé Extraño, parece una modelo, parece una actriz Es D que está grande y se shoddy Como la que recibo ese body No le ha vuelto a verle en el cari La última vez fue perreando bielo con los billetes Ya que me voy Que rico esa fotito que subiste en el close friend No le cabe ese bumper, sí Ella sabe que rompe Que estas solteras me tiraron el dato Y como no tienes gato Llamé pa' verte Volvo adentro del merced, te empañé W, bebé Extraño, parece una modelo, parece una actriz Es D que está grande y se shoddy Como la que recibo ese body No le ha vuelto a verle en el cari La última vez fue perreando bielo con los billetes Ya que me voy Y como no tienes gato Llamé pa' verte Volvo adentro del merced, te empañé W, bebé Extraño, parece una modelo, parece una actriz Es D que está grande y se shoddy Como la que recibo ese body No le ha vuelto a verle en el cari La última vez fue perreando bielo con los billetes Ya que me voy